Con el delantero Pablo Andrés Brangicán Storani de reciente contratación por parte de Alianza Petroeda, dialogó en las noticias para conocer de él sobre sus expectativas en el once Aurinegro. Bien, bien, la verdad que muy bien, estamos trabajando duro, una pretemporada que nos va a poner bien para el comienzo del torneo, así que bueno, ojalá que la terminamos bien y hagamos una buena preparación para que nos dé base para el torneo. El jugador argentino de 32 años de edad mostró estar adaptado a la renovada nómina del cuadro aliancista hoy bajo la dirección del también argentino Juan de la Cruz Real. Bueno, la verdad que me fui interiorizando un poco a medida que mostraron el interés y agradecido del presidente, del técnico, de la gente que mostró enseguida su cariño y bueno, ahí empecé a averiguar, un equipo que está, hace varios años que está estable, que es ordenadito, si bien no es un club grande, quiere serlo, así que bueno, vamos por ese camino. Branji Canstorani recordó en este diálogo lo que ha sido su trayectoria como jugador de fútbol profesional. Empecé mi carrera en New Soul Boys, después la mayor parte de mi carrera la hice en Chile, Ranger, Universidad Católica y varios clubes más de Chile, y bueno, mi último año estuve en Estados Unidos, en New York Cosmos, así que bueno, y ahora surgió esta posibilidad y vine, vamos a probar suerte aquí en Colombia. ¿Ya se conocía con el profesor? No, no lo conocía, la verdad que no, me gustó este poco tiempo que vi la metodología de trabajo y bueno, ojalá que podamos hacer buenos partidos y tengamos muchos triunfos. Mientras llega el inicio del calendario de la Liga Águila 1 del fútbol profesional colombiano, Branji Can sigue de lleno en sus prácticas de pretemporada que ahora se trasladarán a la ciudad de Barranquilla, tal y como está planeado por el cuerpo técnico de la máquina amarilla. ¡Gracias!